Hola a todos, ¿cómo andan? Buenos días para todos ustedes que están en casa esperando una rica receta. Hoy ya como que nos vamos orientando a el comienzo de clases. Muchos de nuestros pequeños están empezando hoy, algunos empiezan el lunes, la gran mayoría capaz. Pero ya te vamos tirando ideas para que vos puedas ir utilizando en la vianda escolar para ir renovando un poco el menú y darte algunas ideas y un ayudito. Así que, ¿qué te parece si presentamos la receta del día de hoy? Presenta puré de papas Río de la Plata, el más suave y cremoso. Río de la Plata, siempre es bueno. Comienzan las clases y muchos lo viven con mucha alegría. Capaz que los más grandecitos, no tanto. Bueno, y hoy preparamos en versión así como croqueta, digamos dos preparaciones. Muy fáciles de transportar, fáciles de calentar y ricas de comer, por supuesto, ¿no? Bueno, mirá, lo primero que vamos a hacer son unas croquetitas de pescado y para eso vas a necesitar 200 gramos de merluza sin espinas, dos cucharadas de queso crema, dos cucharadas de leche, una o dos fetas de pan de molde, un dientito de ajo, un poquito de perejil y sal y pimienta. Para rebozar estas croquetitas, vamos a utilizar un huevo, pan rallado, salvado de avena, un poquito de semillas de chía y otro poquito de semillas de sésamo. Y este arroz a la milanesa va a necesitar dos tazas de arroz cocido, salsa blanca la cantidad necesaria, 100 gramos más o menos de jamón picadito, 80 gramos de queso rallado, otro poquito de perejil, dos huevos y pan rallado nuevamente. Es como que en esta modalidad es muy fácil, incluso para los más pequeños que capaz que no utilizan cubiertos. Bueno, vamos a facilitarles un poco la tarea del almuerzo, ¿no? Y que tanto nos preocupa a las madres y a los padres, a las abuelas que se ocupan de sus nietos también. Así que, bueno, hoy empezamos a tirarte ideas, pero te digo que esta semana vamos a estar como rondando en ese tema, ¿eh? Así que, bueno, vamos a recibir a Emi, que ya está pronto para empezar las clases, ¿está bien? Empieza la clase, Marianita, atenta. Dale, Emilio, ven, 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 que ya está, Emilio. ¿Cómo va, acá está? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Buen día para todos? ¿Mi cocilero favorito? Bueno, lo mismo digo, mi cocilera favorita. ¡Feliz miércoles para todos! ¿Cómo, Emi? Bien, ¿vos cómo estás con este calor? ¿Cómo te trata la ola de calor intensa? Bien, chocha. Creo que todos los uruguayos nos preocupamos cuando hace calor por tu... No, no, no... Tu estado de ánimo, digamos, porque tu salud no incide. No me metas más presión con el tema, porque ya yo siento que estoy siendo... Hoy están, pero creo que ya nos hemos convertido todos de tu equipo, ¿no? O sea, estamos todos quejándonos del calor. No es algo que me afecta a mí sola, a ver, tampoco voy a ser tan, tan ingenua. Pero, bueno, es algo que estamos sufriendo, pero no quiero hablar más de ese tema. Vamos a empezar a cocinar. Muy bien. Porque ya hoy muchos arrancan hoy, las clases. Es verdad. Otros el lunes que viene. A mí me toca el lunes, ¿a vos? A mí también me toca el lunes. Bien. Tenemos una semanita más que tenemos que buscar qué hacemos, ¿no? Claro, pero en casa, como ya es más adolescenta la cosa, no es con mucha alegría, digamos, que se vive el comienzo. Y no, Emi, porque... Va cambiando, decís según la edad. Claro, al principio, al principio de primaria, yo creo como que lo viven como con otro entusiasmo, otro, qué lindo, qué lindo, notarse con los amigos, ¿no? Sí, claro. Ya a la edad de mis hijos creo que están más... Me complica un poquito el periodo de adaptación, te digo, porque tengo que ir a buscar un día a las 9, el otro día a las 10, el otro día a las 11 y media, el otro día a las 12. Estás en esa vos todavía. Sí, yo creo que no necesitaba este año, perdón, maestra, pero no necesitaba adaptación. Claro, pero hay niños que sí necesitan, entonces... No tengo dudas que necesita ese que empieza la escuela, en esa escuela por primera vez. Ah, eso es en hablar, en hablar. Eso es seguro. Sí, 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 claro que sí. Pero te la podría dejar todo el día, Guada, porque me tengo que ir a trabajar. Hay niños que capaz que, claro, que eso lo toman con más naturalidad, ¿no? Y está bueno también que se independicen así tan fácilmente. Pero hay otra que les cuesta un poquito más, entonces, bueno, es necesario esos días de adaptación. Pero mirá, mamá, papá, vos que querés cocinar cosas ricas, pero fáciles, y que es muy importante cuando pensamos en la vianda escolar, que sean fáciles de recalentar, ¿no? Fáciles de transportar, que no se convierta todo en un lío eso cuando lo vamos a llevar en la vianda, en el tupper. Sí, que no se te vuelque todo. Claro. Son todas cosas que vos tenés que tener en cuenta para que cuando tu hijo destape su vianda o abra su tupper, se encuentre con algo que esté apetecible todavía y que esté bueno, no solo nutricionalmente, sino también, o sea, sensorialmente, ¿no? Diga esa palabra que tanto nos gusta, ¡qué rico! Claro, ¡ay, qué suerte! Mirá lo que me mandó mamá, ¿no? Esas son cosas que... ¿Vos le contás el día antes? ¿Hay que contarle al niño, hay que prepararlo, anticiparle lo que va a llevar? Bueno, mirá. ¿O sorpresa? No, yo acá... Ya hemos hablado que nunca cosas nuevas, ¿no? Nunca nada que nos probó a la escuela, eso seguro. Eso no lo hagan porque le puede resultar muy, muy mal, o sea, le puede salir... Y le tirás el trabajo a la maestra que no debe cumplir con el resultado. Ojo, está comprobado, digamos, que los niños en comunidad como que tienden a... Son más fósiles. No, como a imitar, ah, mirá, mi compañero lo come, voy a probar. Pero no puede jugar con el almuerzo, porque yo siempre pienso, y si no es de esos niños y no almuerza el niño, o la maestra tiene que estar... No, es un problema, es un problema. Entonces, mirá, hoy vamos a hacer estas dos preparaciones que son como en formato de croqueta, ¿no? Quisimos hacer eso para que facilite justamente lo que venimos hablando, pero bien diferentes, ¿eh? Uno va a ser a base de pescado. Que está buenísimo. Está buenísimo. Estoy poniendo en la procesadora el pescado sin espinas y descongelado, en el caso de que lo hayas comprado congelado. El queso crema, ese poquito de leche, un diente de ajo, voy a poner un poquito de sal y pimienta. Cate, al procesarlo te asegurás de que si tuviera alguna espinita la vas a... La muele. La muele. Entonces también es mejor pedirlo sin espinas, ¿no? Pedirlo sin espinas, pero también a pasarle como así al revés. Es como una doble seguridad. Sí, sí. Porque alguna, a ver, el pescador ahí en el proceso de limpieza que limpia 80 mil bifes, se le puede ir a un rebote ahí asegurarte. Pero igual acá es como que se moliría. Pero no vamos a correr riesgo, imagínense, imagínense, ¿no? Y voy a poner dos fetas de pan de molde. Con esto voy a hacer una pasta que van a ser las croquetas. Y un poquito de perejil que Demi ya picó ahí. Exacto. Venite para acá. Entonces esto va a tener un rico sabor con el ajito y el perejil. ¿Sí? El pescado la verdad que va a quedar muy, muy sutilmente enmascarado, digamos, ¿no? Sí. Atención, igual, ¿eh? En este momento en que empiezan las clases y hace tanto calor, es muy importante que la comida se mantenga refrigerada, ¿no? O lo más fresca posible. Por eso las viandas térmicas cobran acá una vital importancia. Siempre, todo el año. Pero, o sea, no solo es para trasladar. Siempre fíjense de que puedan conservar. De que conserven la temperatura lo mejor y el más tiempo posible. Por eso siempre está bueno, capaz, agregar algún elemento que esté congelado. Por ejemplo, la bebida es una buena manera de, por ejemplo, poner... Esto vamos a llevar lo que estaba con pescado. Dale. Por ejemplo, poner la botella de agua que le mandamos, la mitad congelada y la mitad... Esto no. La mitad congelada y la mitad... Ya está congelada y mitad con... Ya es oficia como de hielo. Se mantiene todo fresco dentro de la conservadora. ¿Me explico? Están como esas placas de hielo, ¿no? Que también se ponen... Claro, pero ¿sabes lo que me pasa? A ver, contame. Están buenísimas y la idea está súper buena. Pero si le pongo eso, no me entra todo. No me entra la fruta, el tupper, el coso, el... Entonces, ahí este... Por eso hago eso. Pongo la botella de agua, pongo la noche anterior, la mitad, en el freezer, que se quede todo hielo y después agrego... Entonces también el líquido, la bebida, se mantiene fresca, ¿no? Bueno, miren, acá procesé todo así muy, muy facilísimo. Y van a obtener esta pasta, ¿está? Que, dependiendo de muchas cosas, va a ser el contenido final de líquido que tenga para hacer las croquetas. Entonces acá vamos a jugar un poco con la consistencia y el pan rallado, o puede ser el salvado directamente acá. Le vamos a dar la consistencia necesaria para formar estas croquetitas que después vamos a... O sea, ahora en breve vamos a rebozar, ¿está? Este plato es perfecto para congelar. Lo pueden congelar así en... Si el pescado, atención, si el pescado no ha sido congelado, o sea, si no es congelado, las pueden congelar a las croquetitas así en crudo. Si lo descongelaron para hacerlas, después de cocidas, ahí las congelan, ¿está? Y ahí no habría problema. Bueno, voy a poner un poquito de pan rallado y voy a mezclar hasta conseguir esta consistencia que les digo. Y ya vamos preparando, mirá. Mirá, lo que va a ser el rebozado que va a constar de un poquito de pan rallado. Y acá vamos a agregar un poco de fibra y un poco de sabor con el... Vamos a hacer una mezclita, que lo hemos hecho otras veces, una mezcla entre pan rallado, salvado, salvado de avena en este caso, y un poco de semillas. Hoy elegimos así como unas clásicas súper básicas, que son sésamo y chía. A todo lo que le puedan agregar un poquito de chía está bueno, ¿eh? Así que traten de tener como un poquito en casa ahí, ¿eh? Si te preguntan qué tiene, ¿le contás todos los ingredientes o no? Eh, ¿de la comida? Sí, si te dice, ¿qué tiene? ¿Qué le pusiste, mamá? ¿Le contás todo o no? Yo lo que trato de hacer, y creo que la mayoría de los padres es lo que intentan hacer... Es la cena, no, que sobre un poco para la vianda, ¿no? Ah, bien. A no ser que sea algo como que no se puede... No me respondió igual, ¿eh? No, pero a lo que voy es que ya saben lo que tiene. No, él quiere saber si les miento o no les miento. Bueno, no. No, no les miento, pero a veces hay que ocultar alguna información. Que no es lo mismo. No, no es lo mismo mentir que ocultar información. Claro, es verdad, es verdad. No es lo mismo. No es lo mismo no decir. No. Por ejemplo, decirle, comete esta croquetita de pollo y es de pescado, no. No, bien. Yo diría que no, pero... Pero decirle de pollo y no contarle que tiene... Claro, y aparte siempre... No sé, salvado de avena, por ejemplo. Y creo que lo que hace la mayoría... ¿Qué importa ese detalle, no? No, no importa. ¿No hace la diferencia? No, porque aparte no cambia el sabor, no cambia nada. Favorece y todo, ¿eh? Pero no cambia el sabor en nada. Pero, por ejemplo, después que ya lo probó, ¿y te gustó? Sí, bueno, ¿sabes lo que tenía? Ahí sí, ¿entienden? Entonces, ahí como que el niño queda pensando, ah, no es tan malo después de todo, ¿eh? Por ejemplo, no sé, tal cosa. El otro día, por ejemplo, que hice unos crepes de espinaca. Ah, ¿y esto verde? Me dice uno. No. ¿Y esto verde? Y le digo, no, mirá, no tiene sabor a nada, simplemente le puse un colorante. Mirá vos. Pará, no es mentir. Ahí está mintiendo. Pará, pará, no es mentir, porque en realidad yo creo que el colorante natural era la clorofila de la mina. Ah, pero eso es una nutricionista nomás te lo puede decir. Mirá, no tiene sabor a nada, probalo, lo probó, lo gustó. Después que comió todo el plato, le dije, viste, tenía espinaca, ¿le sentiste sabor? No. Ah, está bueno. Me gustó. Ah, después chocho. Sí, después chocho. ¿Qué pensaría Martín Pacheco si le hacen una cosa de esas, por ejemplo? No, Martín es de lo que prueba, yo creo. ¿Sí? ¿Cómo va, Martín? ¿Cómo les va? Por supuesto, yo pruebo. Es de los probadores. Depende de quién venga, ¿no? Oh. Muy bien. ¿A nosotros nos tenés confianza, Martín? Sí, claro, por eso. No, no. ¿Confías en nosotros o no? Sí, por supuesto. Ah, bueno. Hay la cuestión de aroma también, ¿no? Claro, cosas que son más perceptibles sin... Uno va por el aroma también, si la juega, digamos. Si te llama o si no te llama. Y sí, viste que el aroma también juega con ese... Ah, sí, totalmente, sí, claro que sí. El aroma te dice, uy... Esto tiene un olor rico. Y la textura también, ¿no? Hay gente que le tiene como un miedito así como al... A veces al pescado, ¿no? Y esas cosas. Claro, cierto. Por la textura. Sí, es verdad, es verdad. Y hay veces que con una mala experiencia nos la guardamos, ¿no? Queda en la memoria y no necesariamente... Ah, me ha pasado, sí. ¿Sabés con qué me pasó eso? Y después no te animás a volver a probar. Sí, me pasó eso y nunca más lo pude revertir, ¿eh? ¿Con qué, a ver? Con el arroz con leche. No tiene nada que ver con esto. Lo has cortado, ¿verdad, Martín? ¿Qué es el arroz con leche? Vos sabés que nunca más lo pude probar. Con la canela era, ¿no, Martín? No sé por qué. Vos sabés que no recuerdo bien qué fue lo que pasó, pero no... Pero no gustó. No, no puedo probar algo. Lo mismo me pasó a mí con la aceituna, Martín. Una mala experiencia. Escuchen, miren esto. Emi, te voy a pasar acá la posta si sigo con la otra, ¿eh? Y después retomamos juntos. ¿Vieron, no? Bolita de la mezcla. La pasé primero por pan rallado, huevo batido, pan rallado. Con esta mezcla, cosas riquísimas. Y así vamos haciendo... ¿Pongo acá? Pongo ahí. Y así vamos haciendo todas las croquetitas para cocinarlas. En el horno o en el sartén o en la cacerola que vamos a hacer nosotros. Hoy la cacerola horno, como le digo yo, ¿eh? Ya están prendidas, Cata, ¿eh? Hola, Juancito, ¿cómo andás? ¿Viniste a comer croquetita de pescado? Muy bien. Ya está prendido el fuego. Muy bien. Estaba como ansioso, ¿no? Vamos calentando ahí. Ahí está. Bueno, para la siguiente preparación... Yo voy a dejar a mi amigo acá que siga con esto. Para la siguiente preparación... Vamos a tener que tener el arroz pronto, ¿eh? Y todo lo contrario de lo que te decimos siempre, de que para que no se te pegue, que te queden los granitos sueltitos... Bueno, acá, todo lo contrario. Si queda todo hecho un masacote, bárbaro. Igual, porque lo necesitamos que se pegotee acá, ¿eh? Así que voy a pasarle esto para Emi y me voy a traer... Todo lo demás... Te lo voy alcanzando, Cata, ¿te parece? ¿Hacemos cambio? Metele pata ahí, Emi, así lo ponemos a cocinar rapidito. Bueno, miren, el arroz, si está pegoteado... Es más, Nilo la bebieron que a mí me gusta lavarlo en el colador abajo del chorro, ¿no? Bueno, miren, nada. Está como apelmazado. Está como medio pegajosito, bueno. Pero para este caso, en esta receta, es un factor beneficioso, digamos, ¿eh? Y lo que voy a hacer es muy sencillo. Vamos a hacer como unas milanesitas... Milanesitas de arroz... Arroz, que perfectamente pueden ser un... No voy a hacer toda la cantidad, así me puedo maniobrar mejor. Que perfectamente puede ser un plato principal, ¿eh? Acá, olvídense, porque tiene de todo, en realidad, que está buenísimo, ¿eh? El arroz. Bueno, la salsa blanca. Una salsa blanca que ahora ya... Enfrió, bastante espesa. Acá no... Por eso les digo, acá, si sos principiante, este tipo de recetas es ideal. Porque la salsa blanca te queda grumosa, no importa. Bien. El arroz se te queda pegoteado, no importa tampoco. Te queda todo con... Para el traste, no importa. Va a quedar buenísimo igual. Esa es la idea. Sí. Bueno, miren, vamos mezclando. Me hiciste acordar una obra de teatro que fui a ver el fin de semana. Muy bien. El arroz con la... Acá tenemos que lograr que humedezca sin que quede demasiado, demasiado líquida la mezcla. Por eso voy a agregar un poquito más de arroz ahí. Perfecto. Tengo una feta de jamón, bien picadita. Sigo mezclando, me voy a cambiar de utensilio mejor, ¿no? Ahí está. Muy bien. Otro poco de perejil, fresquito. Siempre es rico poner alguna hierba fresca, ¿eh? Pero puede ser cualquier otra. Puede ser cibulet, puede ser orégano, albahaca, lo que les guste. No le pondría romero, ¿no? No, capaz que romero no. Bueno, a no ser que... Así que ames con locura el romero y te... Sí, pero pensando en la vianda como estamos pensando hoy... Bien picadito, capaz. No sé si algún niño amará romero con locura. Si amará, no, no. Igual la salsa blanca está bien gustosa, ¿eh? Nues moscada, un poquito de pimienta. La hacen bien rica. Ahí está. Bueno, lo único que me está faltando acá es el quesito rallado, que ya voy a rallar acá, mirá. Directo. Vianda que se prepara con todas las cosas que seguro tenés en tu casa, ¿no? Arroz, jamón, o sea, fáciles de tener. Esta también es una manera de congelar, digamos, el arroz, que está buena, ¿eh? Ya lo congelan pronto, como sin... O sea, con el empanado pronto, pero sin hornear. Ahí está. Bueno, termino de mezclar y miren lo que van a tener que hacer. Van a tener que extender. Extender esto, esta mezcla, bien pegajosa, ¿sí? Que si yo la aprieto, queda compacta, digamos. Sí. Bueno, sobre una bandeja, pasame la de la heladera de mí. Sobre una bandeja, sobre una tabla, sobre cualquier superficie que se mantenga plana, digamos, ¿está? Porque lo que vamos a hacer, veo, para eso es necesario que esté bien frío, ¿eh? Por eso, si esto lo hacen ahí en el momento del arroz, la salsa blanca caliente, lo dejamos enfriar muy, pero muy bien. ¿Para qué? Ven acá. Yo extendí, por ejemplo, sobre una asadera y lo tapé como para que no quede esa cosita, esa peliculita gruesa. Y lo que voy a hacer ahora es sacarlo de acá, para que ustedes lo puedan ver bien. Pero miren, miren qué compacto que está, que lo saco como si nada, ¿no? Claro, y lo que vamos a hacer acá es cortar como más les guste. O sea, yo hoy las hice como con esa formita media cuadradita que queda linda, ¿no? Queda buena. Queda muy linda. Ahí está. O sea, no lleva mucho tiempo de heladera, pero, y bueno, depende si la salsa blanca está recién hecha, está caliente, le va a llevar un poco más, obviamente. Pero una horita, ya está. Es para que agarre un poco de consistencia, nada más. Acá voy a sacar este bordecito. Ahí está. Con el bordecito hago otra broquetita más chiquita, ya está. Esperen que me voy a, ahí. A ver, el borde lo voy a sacar solo para que quede más prolija, nada más. Ahí está. Bueno, voy cortando rápido porque lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Acá tengo otro poquito de pan rallado, que es lo que voy a, con lo que voy a rebozar. Un par de huevos. Y volvemos a repetir la operación del empanado, digamos, ¿eh? Yo ya voy al fuego, Cata, con estas bolitas de pescado. ¿Para que le agarre un poquito más? Bota de aceite. Bueno, es como les decía hoy, lo cocinamos en el horno. Como siempre, en el sartén. Acá, en la de pescado, ojo, porque sí hay que cocinar algo que es muy importante, que es el pescado, ¿no? Bueno, miren, ¿vieron cómo se mantiene? Totalmente firme y yo puedo maniobrarlas sin ningún temor, sin ningún inconveniente. Siempre lo mismo, pan rallado. Acá también pueden hacer esa mezcla que hicimos en la anterior, que queda buenísima. Y todas las veces que puedan agregar el salvado y las semillas, bienvenidas sean. Pan rallado, huevo, pan rallado. Empanamos bien por todos los lados, pero se adhiere muy, muy fácil. Aparte, como está frío, más fácil todavía. Ahí está. Y así vamos terminando con todas las milanesitas hasta completar, por supuesto. Y es importante que cuando vayan a congelar, congelen ya en porciones, ¿no? Separaditas, bien filmado, para que después no se rompa, que coloquen la fecha. Yo pienso en la congelación siempre porque hay veces que, sobre todo... Es una solución para todos. Es una solución, sobre todo los domingos. Cuando el otro día, por ejemplo, no sé... Mi mamá hacía eso, Cata, ¿sabés? Los domingos se tomaba el trabajo de cocinar para todas las semanas. Claro, no, el domingo de noche pienso yo. Que el otro día decía, ay, tengo que apuntar la viana. A ver, ¿qué tengo en el freezer? Es como una aleluya que sale del freezer cuando encontrás algo, ¿no? Es el arpa, ¿viste? El señor del arpa que tenemos acá, bueno, sale de ahí, exacto. Ahí está, ¿ven? Miren, divinas, ¿no? También, por supuesto, que se pueden hacer más chiquitas según cómo les gusten a tus hijos. Yo ya tengo, por supuesto, porque hoy anduvimos volando, ¿eh? Vengan, tengo ya horneadas, pero se las quiero mostrar. Miren, miren cómo quedan. No, no, divinas, ¿eh? Y vuelta y vuelta. Acá no tenemos que cocinar nada más que el empanado. O sea, el huevo, el huevo de la periferia, digamos, ¿eh? Y estas sí, porque estas son las de pescado, ¿eh? Tengo una por acá. Vamos a agregarlas. Ya tengo más en la cacerola. Ahí está. Estoy sacando para todo, no se pongan nerviosos. Miren, y acá las croquetitas de pescado doraditas, bien redonditas también. Vos ya no vas, ya no vas a la escuela vos. Siempre está bueno mandar en la vianda algún poquito de vegetales crudos, ¿eh? Vamos a copiar las recetas, ¿sí? No pueden faltar estas. Ya empezamos la sección comienzo de clases, ¿eh? Muy bien. Dale, tú no anotas. Muy bien, para estas croquetitas de pescado vamos a necesitar 200 gramos de merluza sin espinas, 2 cucharadas de queso crema, 2 cucharadas de leche, 1 o 2 fetas de pan de molde, un dientito de ajo, perejil picado, sal y pimienta. Para empanar, un huevo, pan rallado, salvado de avena, semillas de chía y semillas de sésamo. Y para el arroz a la milanesa, hoy utilizamos 2 tazas de arroz cocido, salsa blanca, la cantidad necesaria, 100 gramos de jamón magro picadito, 80 gramos de queso rallado fino, perejil picado, y para empanar, 2 huevos y pan rallado. Les decía, algo importante de la vianda, cuando mandamos, por ejemplo, tomates, es no poner todo en el mismo tupper que va a ir al microondas, ¿no? Los tomates separados, en un tupper más chiquito o en una bolsita plástica. Entendido. ¿Está? Porque eso son cosas también que después vuelven para casa el tomate machucado y todo recalentado. Acuérdense que nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram. Todas siguen en Facebook, por supuesto, y en la página de teledose.com, barra la receta. Bueno, miren qué rico, ¿eh? Muy buenas, muy buenas. ¿La ves ahí? ¿La ves ahí? Ahí está, muy bien. Mirá, una y una. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Volando hoy, Catanduvimos, ¿eh? Mañana volvemos con otra propuesta, digamos, viandera. Estamos en la semana de la escuela hoy, en la semana vianda. Sí, se podría decir, se podría decir. O sea, cosas que también, pues, son la vianda. Son, por supuesto, que ideas para que vos habas en tu casa, eso, descontalo, ¿eh? Sí, vamos a preparar los muffin que te hizo comer engañado el otro día, lo vamos a preparar mañana, ¿eh? Ay, no digas eso, nada. Bueno, no se lo pierdan, ¿eh? Mañana, once y media, nos encontramos acá como todos los días. Que pasen muy bien. Chao, que tengan un lindo día. Hidrátense mucho. Puedo probar, ¿no? Sí. Tomá, esta es para vos, me encanta.